¿Y qué? ¿Estás mala de la panza o qué pasa? Sí, gracias. A ti. Pero ya tiene rato. El rato dice que es por nervios. ¿Pero nervios de qué? ¿Ya diste con tu papá? No sé, también dice que puede ser por lo que nos daban de comer. Pues sí, puede ser. ¿Creo que te cae pesada la comida o qué? ¿Qué pasa? No, me da asco. Si huelo, pollo o a verte el ajo, me da... ¿Ok? ¿No te... te ha faltado tu periodo? ¿Y un dolor que tengas aquí en la parte de abajo del vientre? ¿Eres médico o qué? No, tranquila, nada más te estoy preguntando. No, me estás diciendo embarazada. No, te estoy diciendo eso. No, no estoy embarazada. Ok. Lucho sabe. ¿Qué te pasa? No, no estoy embarazada y Lucho no tiene nada que ver. Bueno, ok. Gracias. ¿Qué hubo? Hola. Hola. Es que... Este, bueno, vine por ti para avisarte que Tyson ya... ya nos va a llevar al tipo de... de lo de las armas. Ajá. Es que te espero allá afuera cuando estés listo. Compa mis... Sí, sí, ¿no quieres un taquito de chicharrón? No, no, no estoy bien, muchas gracias, no. Gracias. Bye. ¿Tú? No, todo bien. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto. Viene un tipo que consolidó un...